La actriz Blanca Suárez presentaba su nueva película en el hormiguero, donde nos dejaba otro locazo firmado por Carmen March, un mini vestido negro con detalles en rojo y plata que combinaba con botas altas. Es perfecto para navidad. Blanca Suárez sabe cómo inspirarte y tiene la clave para tus vestidos de fiesta, como nos demostró hace unas semanas con un diseño que mezclaba lunaris y transparencias de The Philosophy by Lorenzo Serafini. Este miércoles, la actriz visitaba, una vez más, el hormiguero, donde presentaba la película, tiempo después, y de nuevo nos dejó un look del que tomar nota. Para la nueva visita a Pablo Mortos, la madrileña elegía un vestido negro con estampados bordados en rojo y plata de Carmen March, un diseño de cuello redondo y manga corta ligeramente abullonada, totalmente tendencia, y que puede servirte tanto para una salida más informal como para acudir a un evento más especial. Como las comidas barra cenas barra quedadas de navidad. Blanca escogió la versión vestido corto de este diseño, que pertenece a la colección otoño barra invierno 2018-19 de Carmen March, ya que también lo hay en versión conjunto de camisa y pantalón. En su caso había combinado el vestido con botas altas negras de cuero de Yves Saint Laurent, y no lo mostraba en Instagram. En cuanto al peinado, Blanca optaba por un recogido con moño bajo, y diadema, con un maquillaje en tonos rosas y uñas rojas a juego con el vestido. Nos encanta, una apuesta muy sencilla y efectiva.